Mi abuela tocaba guitarra y mi abuelo salía con una escopeta con flow asesino Mi abuela tocaba guitarra y mi abuelo salía con una escopeta con flow asesino Vengo de familias cazadores, por eso los mato si letras cocino Mis papás son son, mis mamás envigados, yo tengo estilo campesino Mis demás saben esta montaña, el machete yo siempre lo afilo Me ha tocado correr, de malas intenciones, nunca juego a perder Pues crecí sin opciones, diga como fue a ver, que el diablo los perdone Si traicionan a un pana, por tan solo horrones Una gonorrea que ya no confío, no me piqué, me puse pa' lo mío No me quité si llegaban los líos, mi grupo es de pey y los tiene mordidos No sé por qué si me duele me río, pa' rapear no me mío Hoy los tengo como a Juanes, diciendo adiós le pido Que rapear que me trague la tierra, cumpliendo condena me siento Mandela El barrio me sigue pidiendo candela y yo sigo buscando pa' lo mío la mela Esto no se acaba, si la cosa está brava No aprendí por las buenas, me enseñaron las malas Una gonorrea que ya no confío, me puse pa' lo mío Una gonorrea que ya no confío, me puse pa' lo mío Mi grupo es de pey, bitch y los tiene mordidos Una gonorrea que ya no confío, no me piqué, me puse pa' lo mío No me quité si llegaban los líos, mi grupo es de pey y los tiene mordidos No sé por qué si me duele me río Pa' rapear no me envío Los tengo como a Juanes Diciendo adiós le pido Una gonorrea que ya no confío No me piqué, me puse pa' lo mío No me quité si llegaba a los líos Mi grupo es de pez y los tiene mordido No sé por qué si me duele me río Pa' rapear no me envío Los tengo como a Juanes Diciendo adiós le pido Chagma